y i i hola amigo amigo de los canarios bueno cada día siempre prácticamente siempre explico nunca hago nada de peor y campillo y estoy agregando los pájaros mientras que estoy en ello pues bueno lo que se me vaya ocurriendo por lo voy a ir explicando porque está terminando ya el tema de la muda y hay que tener los pájaros muy sanos muy sanos como comenté el otro día en la época de mortalidad más grande ahora mismo estoy con el artiste como veis las máquinas estas de artiste que lo que se trata como veis aquí en este cajón tiene la artista limpia la pasta aquí dentro vale yo como consejo cuando utilizamos la máquina está primero echarlo muy despacito muy poquito a poco vale muy poquito a poco para que ella vaya digamos tratando todo lo que lo que te piden si no tengo la máquina esta hay una maldita que se venden que también hace la misma particularidad pero vamos tiene que andar soplando mi padre se iba me acuerdo que iba dejando el artiste de sobra se iba luego al campo y una vez que terminaba perdón que llegaba pues se ponía a soplar el artiste y se traía luego lo hacía porque había un poquito de viento y todo lo hacía así de esta manera y aprovechaba más cantidad de artiste y hoy en día pues bueno tenemos estas máquinas las hay mejores inclusive vale y a mí me viene muy bien el primer truco digamos tres comillas que debería yo de tener e intentar tener siempre así se limpia si puedes de cada dos días o tres días de calde le hago este este cambio no hay que dejar que los pájaros digamos dejar que los panos muchos días me gusta cambiar el artiste que sea una monotonía que sea una monotonía y que nos acostumbremos a cambiar el artiste yo cada dos o tres días te lo cambio y le paso un poquito el pincel lo limpio y lo dejo así me necesito que tenga caros por dentro de que quizás muchas veces como ellos dejan la femenita adentro ¿saben? pues parece que tiene comida y no tienen comida muchas veces se pueden quedar sin comer mi padre decía que el pájaros cuando no tenía también la... ellos comida y eso ellos mismos se entristecían le gusta ver los comederos llenos según mi padre le gustan ver los comederos llenos le gustan ver que tiene abundancia en sus aviales como ellos hoy están con la... con el pepino que es muy bueno como comenté para la muda ¿vale? por el tema que tiene muchos antioxidantes y es muy bueno una vez que parte una semana por ahí yo cada dos días no cambio pues lo que hago es limpiarlo entero me entretengo más me entretengo lo máximo que pueda como veis despacito no más despacito imposible para que vaya atragando bien para que el viento que este molino lleva o turbina lleva vaya bien trabajando ¿vale? yo una vez que termino le doy un poquito con la... con la esto y luego como decía pues el día que me toca una limpieza general a la semana es cuando yo primero empiezo a limpiarlo solo tanto esto como como los... en fin los comederos pequeños, bebederos y todo y lo hago todo en general una vez en semana pero si la comida se la cambio cada dos días toda entera toda entera y no suelo hacer nada como veis esto cuando lleva unos 4 por ahí se llena hay que tener mucho cuidado lo volvemos a meter dentro el otro tarda en llenarse mucho más porque es la sobra también tiene menos volumen menos peso y ya pues echaríamos aquí lo que es el resto os comento muy importante yo por gente por todo lo que he visto he visto gente que no le echan de cobera esto le dura muchísimo tiempo pero sobre todo si tenéis muchos animales muchos pájaros en casa yo os aconsejo que cambiaría ahí la comida cada dos días o tres como mucho yo lo que tengo es que... a ver... un momento... intento no tener una superpoblación no tenerlo superpoblado yo por ejemplo en cada jaula de ésta como veis de aquí arriba hay 5 o 6 pájaros en una jaula de metro ¿sabes? abajo hay algunos más pero nunca me paso de nuevo diez nunca me paso de nuevo diez que lo veo bastante bien ahora como el otro día me comentó un amigo el tema de los baños de cucharas y como se hacía de miel ahora mismo aquí no la tengo porque la tengo en comprar pero imagínate que esta botella que es de dos litros ¿vale? le falta esta cantidad de lo que le falta pues esto sería esto dos cucharas yo en este caso hoy voy a echarle lo que es vinagre de manzana ¿cuánto le echo de vinagre de manzana? ¿veis lo que falta aquí? pues yo lo relleno esto equivale más o menos a dos cucharadas de tropezas ¿eh? esto equivale a dos cucharadas de tropezas como veis te he llegado hasta arriba ¿vale? muevo ¿que es lo que tiene vinagre de manzana? pues fíjate tú primero que es un despistaje muy bueno para los parásitos ¿vale? es lo principal quizá ¿no? para que ellos estén sanos es muy bueno tener vinagre de manzana es muy bueno tener vinagre de manzana en casa ¿vale? en cualquier tienda se vendería lo mueves bien y nada a su bebedero se lo pondría, se iría llenando cuando se acabe otra botella baja el pH del agua le ayuda a los parásitos a que no tengan parásitos y a la misma vez como dije el otro día tanto a miel como a vinagre de manzana y algunas cosas que se venden también por la tienda de pájaros ¿eh? también se venden, son buenas, son eficaces pero habiendo cosas naturales pues prefiero que sea todo natural como veis de hecho ya está preparado otro litro ¿vale? le pongo la otra y yo como acostumbré el tema de la monotonía de hacer que es siempre lo mismo todos los días le pongo las bañeras todos los días le pongo las bañeras y una cosa muy importante de las bañeras es que cuando te pones a hablar pues tienes que hablar para el rato cuando te pones con las bañeras no puede estar mucho más una hora no puede estar mucho más una hora muy importante también pues una vez que termine la secas ¿eh? pero eso ¿qué es por qué? los pájaros cuando se bañan y ya se han bañado un par de veces ya empiezan otra vez a ficconear y a buscar ¿y qué es lo que hacen? pues te meten dentro, ya despecan despecan dentro de la misma agua ¿sabes? y todo eso luego lo vuelven a beber así que es nocivo para ellos ya despecan, manejando plumas, heces y tonterías y es nocivo para ellos yo lo que hago cuando ya llevan veo que están bañados en fin como comenté también la observación es muy importante veo que están bañados y todo y pues a ver si para que usted más o menos vea y a ver si se mete alguno y lo bonito que es y me encanta, yo creo que es una de las tres cosas que más me gusta de ellos verlo bañarse es una de las cosas más naturales que hay y mira pues me estoy también acordando del tema de la bebida del agua ¿no? el agua, el agua hay que cambiárselo todos los días como ellos todos los bebeteros nada más que le he hecho prácticamente el fondo y un poco más pero ahora, es que hoy no lo he cambiado todavía ahora me pondré y lo cambiaré el agua el agua que tenga mucho tiempo, sobre 20 días por lo menos tener botellas guardadas grandes para que se asienten y que ellos le ayuden a bajar el pH del agua que le va a ser mucho más beneficioso para ellos se están muy entretenidos con el pepino, se quieren bañar, están contentos, están hasta peleándose entre comillas porque estos quieren pepino, estos quieren de todo, quieren cardomariano y no saben ni lo que hacer esto es precioso porque en llevar para delante tengo alrededor de 60, 70 pájaros y la verdad que hay que estar muy atentos de ellos, ahora estoy preparando una voladera porque hay uno que está un poco enfermillo y como es bueno, hay que separarlos de los que están sanos hay que separarlos de los que están sanos, para que no se les peguen las enfermedades unos a otros es una de las cosas que siempre los mayores han llevado para delante antes que limpies, antes que nada, es una culinaria, digamos, recordatorio de los viejos que siempre nos dicen, tú tienes un pájaro que está enfermo, lo pones solo en una jaula y este pájaro es casi seguro que se vuelve sano yo tengo este pajarito, como veis, es un mixto de riguero, es el único que no tengo aquí de canario y este pájaro lleva conmigo, lleva conmigo a ver si se levanta un poquito, que lo veáis bueno, pues esto es un mixto de riguero, esto es un cruce entre canario y... entre canario, canaria y riguero riguero común, son pájaros preciosos, pájaros que cantan muchísimo, tienen mucho cante y tiene ya seis años, solo, metió en la misma jaula y todavía no tiene ningún problema de nada, de nada, de nada, de nada en su jaulito solo, porque el tema de ellos, que les gusta tener su terreno, son territoriales el caiga mucho, por eso es malo, y como usted es un enfermo, pues ya uno le puede empezar a picotear ellos cuando se ponen enfermos, se esconden, intentan no mostrar su enfermedad porque los demás, apenas que lo noten, le atacan, le pican y todo y esto pasa que todavía el pájaro se deteriora más por eso es muy importante que un pájaro, si notamos que están volados, que están enfermos que le entran algunas cosas en la piel que veis raras apartarlo, lo dejáis todo un buen tiempo y este pájaro se suele recuperar si tenemos vitamina, o sabemos lo que es, o lo hemos llevado a un veterinario para que lo adivine, bueno, no adivine, perdón, para que lo sepa, es mucho mejor bueno, pues a última hora hace un vídeo más o menos largo, pero bueno, mientras que haya sido productivo me parece estupendo, espero que nos veamos pronto, espero que esto os haya servido y aquí estoy, bueno, para lo que quiera, porque la verdad que es una misión muy bonita y estoy encantado de ello, venga, un saludo